Cuando la vida La motivación se va El tiempo se pierde Cuando todo se pierde Ya nada más queda Deberías actuar más Deberías pensar menos Si de qué te has parado Yo, yo, vas a ser uno más ¿Qué haces ahí parado? No ves que te están mirando El tiempo se te está acabando Yo, yo, yo ¿Qué haces aquí? Divagando todo el día Te quejas de no ser normal Tus actos no te motivan Y el tiempo se acaba Y hay quienes siguen avanzando Y hay quienes siguen avanzando Dale, no lo pienses más Es hora de empezar ¡Ajá! Dale, no lo pienses ¿Qué estás haciendo ahí parado? No ves que te están mirando El tiempo se te está acabando La gente sigue avanzando Y seguís ahí divagando Divagando todo el día Te quejas de no ser normal Tus actos no te motivan Y el tiempo se está acabando Y hay quienes siguen avanzando Y hay quienes siguen avanzando Y hay quienes siguen avanzando Dale, no lo pienses más ¡Ajá! Es hora de empezar a actuar Dale, no lo pienses ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.